Fuera de nuestra América, el Consejo Nacional de Transición dio un ultimátum a las fuerzas leales a Muammar al-Gaddafi en la ciudad de Beni Walid, mientras aumenta la tensión entre los insurrectos y los países fronterizos a Lidia. Nuestro enviado especial a esa nación norafricana, Diego Marín Verdugo, nos tiene el reporte de cómo está la situación a esta hora. Escuchamos. Hola Latinoamérica, estamos reportándoles desde la ciudad de Trípoli. Para contarles que los soldados rebeldes de la CNT, apoyados fuertemente por la OTAN, han dado un ultimátum a la ciudad de Beni Walid para que se rinda antes del próximo día sábado. También queremos contarles que están creciendo las tensiones entre Libia y sus países fronterizos, sobre todo la frontera sur, por donde salieron la semana pasada algunos familiares de Muammar al-Gaddafi rumbo a Argelia. Las tensiones con este país van aumentando en cuanto la CNT no acepta las razones humanitarias que entregó el país. Por otro lado, también sabemos que las tensiones con Níger han aumentado en los últimos días, en cuanto están recibiendo presiones de Libia para evitar la entrada o para que capturen a Muammar al-Gaddafi, a cualquiera de sus familiares o a cualquier alto oficial leal a Gaddafi que pudiera cruzar esas fronteras. Estas presiones vienen tanto de Libia como del resto de países de Occidente. En otro orden de cosas, quisiéramos comentarles que las tensiones internas en la CNT también van en franco aumento. Hemos sabido hace días que parte del mundo militar dentro de la CNT se opone a que los líderes políticos sean precisamente personas que apoyaron el gobierno de Muammar al-Gaddafi. Hoy hablamos del caso del primer ministro de la CNT, quien fuera ministro de Justicia de Gaddafi. Además, también estamos sabiendo que hay tensiones de orden tribal, de orden religioso, pero también respecto de cuál va a ser la manera de administrar las finanzas libias. En palabras del primer ministro de la CNT, Mohamed Jibril, los 700 billones de dólares que tiene Libia no pueden dejarse en manos inexpertas. Y él recomienda que sean precisamente ellos quienes administren los fondos de manera momentánea. También queríamos comentarles que las detenciones arbitrarias en la ciudad de Trípoli contra leales a Gaddafi se siguen dando. Hemos podido conversar hoy día con personeros del Human Rights Watch y de la Amnistía Internacional quienes nos han confirmado que estas detenciones están sucediendo. Y también nos confirmaron que se están dando casos de malos tratos. Evidentemente no hay ningún proceso adecuado para los prisioneros. Y también nos hablaron de muertes y desapariciones. Para terminar esta nota quisiéramos contarles que en estos momentos soldados de la CNT avanzan rumbo a la ciudad de Cirte. Diego Marín Verdugo, Telesur, Trípoli.